Y si es que yo soy un artista nuevo, Ponte, y quiero mandar mi tema, o sea, como programador, qué consejos me podrías dar, como que, qué es lo que buscan, o no sé, más que, más que, ahorita, yo te diría, pégate en TikTok, tú pégate en TikTok, pégate en TikTok y todo el mundo te abre las puertas. Ah, qué locura. Sí.